Muy buenos días, queridos alumnos. En esta oportunidad vamos a hablar del indigenismo peruano, en especial de Ciro Alegría. Recordaremos que el indigenismo fue una corriente que apareció casi simultáneamente con lo que es la vanguardia hispanoamericana. El indigenismo pertenece a lo que sería la corriente de regionalismo. Se consolida como secuencia dominante a mediados de la década de 1930. Este indigenismo se inicia con la obra de López Albujar, alcanzando una culminación con Ciro Alegría y con José María Arguedas. El indigenismo es considerado como un movimiento cultural e ideológico, que buscó más que todo la reivindicación y revaloración del habitante del Ando, o sea, del indígena, a través de denuncia y a través de la condena un sistema que excluye y degrada al habitante del Ando. Ciro Alegría. Unas palabras de él son las siguientes, mira. Mis primeras lecciones, mis primeras vivencias, las he vivido en el pueblo y las he aprendido en el pueblo. Mis primeros maestros, aún antes de que yo supiera leer, fueron esos narradores populares a los que honestamente he plagiado. Un plagio honesto, creo yo. Ciro Alegría Bazán, novelista y político peruano, nace en el caserío de Quilca, en Guamachuco, en la Sierra Norte de la Libertad, un 4 de noviembre de 1909. Sus padres fueron José Eliseo Alegría Lynch y María Herminia Bazán Lynch. Como puedes ver, son primos, entonces justamente esta era una de las razones por las cuales el abuelo de Ciro Alegría, y el abuelo paterno se oponía a este matrimonio, pero como ya Ciro venía en camino, tuvo que aceptarlo. Vivió su primera infancia en la hacienda de su abuelo, rodeado siempre de indios, donde él se sentía feliz, vivía, él mismo resalta, Ciro Alegría resalta que su abuelo, más que todo era un hacendado paternalista que trataba muy bien a los campesinos que trabajaban para su hacienda. Todo iba muy bien hasta que el abuelo recordó que su nieto tenía que ir al colegio y lo separa de sus padres para enviarlo a Trujillo, donde estudia en el colegio San Juan, siendo su primer maestro, el que le enseñó a leer y escribir, el poeta César Vallejo. Aquí podemos observar que se encuentra aquí el grupo norte, el grupo en el cual militaba Vallejo, que tenemos a un Valdelomar, Antenor Riego, entre otros. Posteriormente, cuando ya es un adolescente, Ciro Alegría, con algún compañero de colegio, cuando estando ya en cuarto de secundaria, publicó un periódico al que llamó la Tribuna San Juanista. Posteriormente, hizo incursiones en el periodismo en los diarios del norte, dirigido por Antenor Riego y la industria de Trujillo. En 1930, tuvo una activa participación en la formación de la célula prista de Trujillo. Por aquel entonces, las ideas de Aya de la Torre eran bien tomadas por esa juventud, ansiosa de un cambio. Es así que se unió la célula prista junto con Antenor Riego. Se bromeaba o se decía que Ciro Alegría era prácticamente la mascota del partido por ser un militante muy joven. Pero sin embargo, debido a su actividad proselitista, fue perseguido y torturado. Y después de la develada revolución, o sea, la oprimida, apagada revolución aprista de 1932, fue encarcelado, pero liberado el año siguiente por una ley de amnistía. Pero sin embargo, tuvo que ser exiliado del país y se refugió en Chile. En Chile, se hallaba en una muy mala situación económica como muchos de los exiliados. También padeció de muchas enfermedades, por ejemplo, tuberculosis, le dio hasta una embolia cerebral. Pero fue su etapa, o sea, la época en la que vivió en Chile constituyó su etapa de mayor productividad literaria. Él participó en el concurso de novela de la editorial Nacimiento, ganando el primer puesto con su novela La Serpiente de Oro. Posteriormente, él mismo relata, ¿no? Que en esa época cuando le dio ese embolia cerebral, el médico le recomendó que escribiera para que pueda recuperar el movimiento así completo de lo que es pues las actividades motrices de cerebro. Entonces, es así que Vallejo por las noticias escribía. Y en una de esas escuchó aullar a los perros. Este sonido, este aullido de esos perros, le trajeron a la memoria las ideas, perdón, los cuentos que su abuela le contaba siendo niño. Y es así que se inspiró para poder escribir Los perros hambrientos. Con esta novela, su segunda novela, Los perros hambrientos, gana el concurso de la editorial Tic-Tac, realizada en 1938. Posteriormente, en el año de 1941, obtiene el primer lugar en el concurso latinoamericano de novela, convocado por la editorial Farad and Rinerhart, una editorial neorquina. Y en esta oportunidad, gana este concurso con su novela El mundo es ancho y ajeno. Básicamente, la novela El mundo es ancho y ajeno se convirtió en una novela épica que representó de una forma clara todo lo que vivía el indígena norteño en el Perú, cómo eran explotados, cómo eran maltratados por un sistema gamonalista. Posteriormente, tras su exilio en Chile, él pasó a vivir en Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba. Incluso en Estados Unidos, él comenzó a dar conferencias en diversas universidades, ya era un escritor bastante reconocido. Incluso, acá podemos ver unas palabras, dice, cuando llegué a Estados Unidos, la gente rebosaba satisfacción y era como si se encontrase con el mejor de los mundos. Escribieron sus memorias, mucha suerte, con harto palo. Entonces, pero sin embargo pasó algo, ¿no? Mientras estaba allá en Estados Unidos, mientras era bastante reconocido por su obra, ya eso de repente como que le impidió un poco, ¿no? Seguir escribiendo sus novelas. En Estados Unidos, él trabajó para, él trabajó en en Hollywood, traduciendo novelas. Bueno, pero sin embargo, siempre vivió recordando al Perú y escribiendo sobre él a la distancia. Vamos a pasar a hablar de sus romances. Él, estando en Perú, en la cárcel, como te había mencionado, enamoraba con la, con su tía segunda, llamada Rosalía Mezquita Alegría, la cual lo acompañó a su exilio en Chile y en Chile se casó con ella y tuvo dos hijos, Tiro y Alonso. Sin embargo, cuando él viajó a Estados Unidos en 1945, se divorcia de su primera esposa. Posteriormente, contrae matrimonio con Ligia Marchat, una puertorriqueña con la cual no tiene hijos. También se divorcia de ella para conceder matrimonio con Dora Varona, una joven poeta cubana con la cual tiene cuatro hijos. Dora Varona cuenta que cuando leyó El mundo de Sancho y Ajeno, no sabía nada de su autor. Ella pensó incluso que su autor estaba muerto y cuando, y es, este, cuando se da con la sorpresa de que es tío Alegría, el autor de El mundo de Sancho y Ajeno se encontraba en Cuba, ella se emociona bastante y bueno, poco a poco nace el amor. Con el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, Ciro ocupa un puesto en la propaganda de guerra contra el nazismo. Es así que él apoya, ¿no?, de alguna forma a la, a la, a Estados Unidos y trata, ¿no?, de, se convierte en corresponsal de guerra prácticamente. En el año de 1948, durante su exilio en Nueva York, rompe con, con el APRA y después de 23 años, el 4 de diciembre de 1500, de 1957, perdón, retorno al Perú al lado de Dora Varona. Debo comentarte que estando en Nueva York, él, eh, es visitado por la poeta chilena de viola amistad, la cual, eh, bueno, con la cual tiene una empeñable amistad. Bueno, regresando a lo que sería su regreso al Perú, vamos a ver que en el antiguo aeropuerto de Lima, Tambo, lo esperaban su familia, amigos, escritores, y un encambre de periodistas. Era de noche, él recuerda claramente que fue recibido por Antenodo Rego, su anterior amigo, ¿no?, militante de aprista. También, este, le llamó la atención que fue recibido por Enrique López Albujar, un Albujar ya de 90 años que, de él dijo, ¿no?, que tenía que ir a saludarlo, que tenía que darle la bienvenida, a pesar de que él se guardaba muy temprano. También, sin alegría, volvió nuevamente a Cuba por un corto tiempo y luego regresó para quedarse definitivamente al Perú. Es así que a su vuelta y a pedido de su amigo Belaúnde Terry, se unió al partido Acción Popular, donde Belaúnde llega a convertirse en presidente y Ciro Alegría es elegido como diputado en 1963. Además, también fue elegido presidente de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, la ANEA, tras derrotar a Luis Alberto Sánchez, que por entonces era rector de la San Marcos. En Ciro Alegría ya vivía una época donde se dedicaba, más que todo, ¿no?, a esa Asociación Nacional de Escritores y Artistas, acudía a tertulias literarias y también se dedicaba a lo que es el parlamento, a la política. Y, sin embargo, fallece repentinamente en Chaclacayo el 17 de febrero de 1967, con 58 años de edad. El diagnóstico fue que falleció de una hemorragia cerebral o un derrame cerebral. Y Dora, su esposa, Dora Varona, dio a luz a su cuarto hijo cinco meses después de la muerte de Ciro. Su sepelio fue bastante concurrido, fue honrado de todas las maneras posibles. Las características de sus obras. Vamos a ver que sus novelas están escritas a partir de episodios aparentemente desilvanados, pero que en conjunto van formando toda una historia. Asimismo, aparecen personajes y narradores y cuentistas. O sea, ¿cómo así? Mira, muchos de sus episodios o relatos son narrados por los propios personajes, lo que nos muestra diversas formas de pensar o diversas perspectivas en el relato. Por ejemplo, tenemos a un Rosendo Maki, que le gusta, él narra desde su punto de vista las injusticias del pueblo. Tenemos a un Simón Robles, que le gusta poner nombres, por ejemplo, a los animales. Bien, también recoge el lenguaje propio de los personajes a través de una nueva ortografía y una nueva sintaxis que registran su forma peculiar de hablar. Debo mencionarte que Ciro Alegría es el representante de la Sierra Norte del Perú. Su personaje o el indígena que nos presenta pertenece al norte peruano. Es un indígena que no necesariamente habla en quechua. Dentro de sus principales obras tenemos La Serpiente de Oro, Los Perros Hambrientos, El Mundo de Sancho y Ajeno, Duelo de Caballeros, Panqui, El Guerrero, La Ofrenda de Piedras, Sueño y Verdad de América Latina, Gabriela Mistral, Íntima, La Revolución Cubana, Un Testimón Personal y Mucha Suerte con Artopalo, que es su libro autobiográfico. Debo mencionarte que también esta obra, Lázaro, fue una obra póstuma, pero inconclusa. Vamos a analizar brevemente Los Perros Hambrientos. Los Perros Hambrientos es una novela ambientada en la puna con una naturaleza hostil que a través de la sequía pone en tensión el coraje de sus moradores. Vamos a ver que el escenario donde se va a desarrollar esta novela de Los Perros Hambrientos son los macizos andinos, esas regiones abruptas de la puna donde las condiciones altas y agresas de la tierra son frías e inclemente, ¿no? Esa cordillera andina. Aquí vemos que el personaje principal es la sequía, es un personaje invisible, que ocupa grandes capítulos de la novela. En base a ese personaje invisible, la sequía, es que se van a desencadenar hechos trágicos con los personajes de Los Perros Hambrientos. En otra oportunidad, en otro video, te voy a contar la historia completa de Los Perros Hambrientos. Por ahora te diré que los protagonistas conviven con el hombre y son Huanca y Zambo. Huanca, que es la perrita hembra, y Zambo, que es el machito, los cuales tienen cuatro cachorritos y la historia también está basada en estos cuatro cachorritos, que son Hueso, Pellejo, Maño y el perro que se lleva el jefe de su dueño. Su dueño es el Simón Robles y vamos a ver que el hacendado para cual trabaja Simón Robles es Don Cipriano, que se lleva al cuarto territo. También están presentes otros personajes, son los hijos de Simón Robles y también tenemos a los celedonios Julián y Blas. Otra en la novela, sin embargo, que se puede decir es su obra cumbre, vendría a ser El mundo de Sancho y Ajeno, donde Ciro Alegría nos va a presentar el problema de la tierra a través del problema de Rumi. Vamos a ver que la comunidad de Rumi, que es casi toda el norte de las sierras del país, es un pequeño lugar en donde la geografía describe toda su grandeza. Y vamos a ver que aquí los blancos, Álvaro Amenábar, Bismarck Ruiz, Senovio García, estos, se podría decir, terratenientes, se quieren apoderar de las tierras de los campesinos o indígenas. Y aquí vemos una lucha por la tenencia de las tierras entre Rosendo Macchi, Clemente Yacu, Benito Castro, Pascual Augusto Macchi, entre otros. Aquí vamos a ver cómo Álvaro Amenábar, estos blancos, estos camonales, despojan de sus tierras a los campesinos de la comunidad de Rumi, cómo Rosendo Macchi es ajusticiado injustamente y termina falleciendo en la cárcel y cómo Benito Castro, que es el segundo alcalde del pueblo de Rumi en el plazo de Rosendo, trata por todos los medios de luchar por los derechos de los comuneros, de los campesinos del pueblo de Rumi, pero sin embargo, no pudiendo hacer nada por la paz, toma las armas para defender sus tierras, pero sin embargo, nada puede hacer y tienen que dejar las tierras de Rumi. Aquí vemos cómo Benito Castro es asesinado y aquí se da, ¿no? Hay una frase que impacta bastante, que dicen, ¿no? Que los blancos o los comunales les decían, vayan, que el mundo es sancho, que se vaya en otro lugar. Y decía Benito Castro, ¿no? Claro, el mundo es sancho, pero ajeno. Esto sería todo por hoy. En otra oportunidad, en otro video, te contaré el resumen de lo que es el mundo es sancho y ajeno. Ya nos vemos. Hasta luego.